Ahora que soy muy inventado, me busca el interesado ¿Qué cambios tiene la vida? Mientras la moneda gira, el de abajo va pa' arriba Las sorpresas no te avisa Me miraron el centavo, hoy soy muy solicitado Se me pararon las moscas Porque calzó el zapato, hoy con respeto es el trato Me salieron muy barato Mi celular no más suena y la agenda está muy llena Sobran las invitaciones Tantas son las amistades, no sé cuántos familiares Ahora vienen a buscarme Cuando miraban el piojo, nunca voltearon sus ojos Tuve que rascarme solo Más sigo siendo el sencillo Y al que venga por el brillo Dejo que se humille el solo Pocasillas en mi mesa Y una palabra que pesa No hay más que todo el oro El hambre se fue hace tiempo Son pocos pero sinceros Me sobraron varios dedos Ya se despide el mentado Por si me habían olvidado Doy gracias por esta vida Disfruto el cien día con día Gracias a Dios que me cuida Cuando visita la envidia